Estoy preocupado por usted, Ignacio. ¿Por qué? No sé, me da la impresión de que las cosas con Lucrecia no andan muy bien. No, no, tenemos los mismos problemas que puede tener cualquier pareja. ¿Nada más? No. No, no, nada. Supongo que no ha vuelto a estar con Herminia. No. No. Me parece muy bien, porque toda su atención tiene que estar concentrada en Lucrecia. Es la única forma de que esa mujer quede embarazada. Sí. Lo que pasa, padre, es que el problema es otro. ¿Cuál es el problema, entonces? ¡Hable, pues! Lo que pasa es que a Lucrecia no le gustan los hombres, padre. ¿Cómo que no le gustan los hombres? No hable tonteras, ¿quiere, Ignacio? A todas las mujeres le gustan los hombres bien hombres. Bueno, no es el caso de Lucrecia, por lo menos. Sea más claro. A mi esposa le gustan las mujeres, padre. Ella no siente nada por un hombre. Eso no puede ser. Tal vez usted no se está comportando como debe. Créame que yo sí sé comportarme con las mujeres, pero Lucrecia no es igual a todas las mujeres que usted conoce. ¿Y cuándo supo esto? ¿Antes o después de...? Después. Después del matrimonio. ¿Alguien más sabe esta aberración? Solo su madre. Esa mujer tiene que estar poseída por el demonio. No, no, no creo. Acompáñame. ¿Qué va a hacer, padre? Lo que usted debió haber hecho hace mucho tiempo cuando se enteró. Me desilusiona, Ignacio. Usted todavía no ha tomado las riendas de su matrimonio. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué va a hacer, padre? ¡Pártelo y suélteme! ¡Pártelo y suélteme! Ignacio, por favor, haga algo. Quizás mi padre tiene razón, Lucrecia. ¡Por supuesto que tengo razón! Solo no es tópico, uno es tópico, demente. Toma, Lucrecia. Usted está poseída por el demonio. Arrepiéntase de haber pecado el señor inmisericordioso y sabrá escucharla. ¡No! ¡Nada me va a cambiar! Lo mío no es una enfermedad y me gustan las mujeres. ¡Cállese! Escuche, Ignacio. Escuche cómo el demonio habla a través de esta mujer. ¡No! ¡No! Creo que voy a ser yo el que tenga que limpiar su cuerpo del pecado. ¡Sujétela! ¡Sujétela! ¡No, por favor, no lo hago! ¡No se resisten! ¡No! ¡No me toque, Ignacio! Usted es un poco hombre. Debería darle vergüenza. Él solo quería ayudarla, Lucrecia. Su padre es un loco, Ignacio, y usted lo sabe. A ver, a ver, le recuerdo que estamos bajo su techo. Nadie tiene derecho a tratarme así, Ignacio. Nadie. Bueno, yo espero que esto le ayude a retomar el buen camino. ¿Vos está rupo conmante, Ignacio? Yo no sé cómo fui capaz de sentir pena por usted alguna vez. A ver, Lucrecia, usted habla así porque está enojada conmigo, pero... ¡Yo lo odio, Ignacio! ¡Lo odio! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Pregúntale a su amante, mamá. A ver si está en nombre para contestarle. Dígale, Ignacio. Dígale que me hizo su padre por su culpa. ¿Qué pasó? ¡Animal! ¿Cómo se te ocurre hacerle una cosa así a Lucrecia? ¡Bien merecido se lo tenía! ¡No tiene ningún derecho a castigarla! ¡Por supuesto que tengo todo el derecho del mundo y debería hacer lo mismo con usted! ¡Atrévete! Usted y su hija son un par de mentirosas. Te juro. Te juro que vas a pagar por esto. ¿Me está amenazando? ¡Por supuesto que sí! Ahora entiendo por qué vino a esconder a su hijita aquí a la querencia. Mi hija es un ser humano. Su hija es una enferma. Una pervertida. Pero descuide. Yo mismo me voy a encargar de que se convierta en una devota esposa. ¡No! No pienso darte ese lujo. ¡Me la llevo de aquí! Lamento decepcionarla, Mercedes. Pero su hija está casada con Ignacio. Y le debe respeto a su marido. Así es que se va a quedar aquí para siempre. Es que tengo tanta rabia, oye, con el patrón. No puedo creer lo que le hizo a la Lucrecia. Muy enferma estará, pero nadie se merece que lo traten así. Bueno. ¿Alguien tenía que corregir a esa mujer? ¿Que vos lo estáis defendiendo? No. ¿Por qué te pasaríais de tonta, ponche? ¿Cómo ha hecho y deshecho como se la ha fruncido con vos y la deuda? ¡Que la de te escuche! ¿Y qué me importa a mí si yo no tengo nada mío al patrón, oye? A ver, ¿sabió lo que estaba haciendo yo misma voy y le arrebato a la Lucrecia de las manos? ¡Ay, no! A ver. ¿Vos no te estarías prendando de ella? ¡Ay, no hablís de cera, María! Más te vale, Herminia. Más te vale. Más te vale.